Parí, Curse y Parícas, gran inicio de temporada en partido oficial con un 4-0 frente a la izquierda. Óscar, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis sentido? Bien, muy bien. Nos comenzó, nos costó empezar. Creo que se encerraron los 10 rivales ahí en el área y fue difícil al principio. Las piernas pesaban, el balón no entraba y bueno, nos fuimos al descanso con 0-0 y bueno, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, teníamos ideas claras. Gallego nos corrigió unos cuantos detalles que creo que ha marcado la diferencia y al final, pues mira, nos hemos impuesto 4-0. ¿Ha sido clave, Óscar, marcar pronto en la segunda parte para ya poder derrumbar este muro defensivo del Stjernand? Sí, queríamos eso, queríamos empezar con todo, queríamos ir a por ello, queríamos meter el 1-0 rápido que encargó la eliminatoria y creo que se ha visto, creo que ha visto un buen España en la segunda parte, intentando hacer nuestro juego. Sí que ha sido difícil, por lo que te he dicho, porque al fin y al cabo se te encierran 10 rivales y es muy difícil, parece que no, pero es muy difícil y bueno, un buen resultado y veremos allá qué pasa. Óscar, la gente está muy motivada 12 años después, partido europeo en el RCD Stadium. ¿Habéis notado, imagino, este calor de la afición? Sí, siempre lo notamos y hoy era especial y no han fallado. Creo que esta afición es única y nos llevemos holandas como hizo la temporada pasada y nada solo de las gracias y que se animen a venir allí a sus campos y los que puedan y nada, intentar ganar allí y pasar la eliminatoria. I continuem amb Marroca, Marc, partit més complicat del que a priori es podia preveure, amb un equip que s'ha tancat molt, però fins que no ha marcat el Xuki Ferreira, l'Espanyol després ja ha començat a desenvolupar el seu fluid joc, oi? Sí, sabíem que era un equip que defensaria a bloc baix, que tindríem molta pilota a nosaltres, i era qüestió de temps, era qüestió de cansar-los, de fer el nostre joc i quan hem fet el primer tot s'alliberat. Com us heu vist, Marc, quina ha estat la clau una miqueta per poder començar a ser superiors a l'externa, també al marcador? Bueno, sabíem que havíem de tenir paciència, que havíem de circular la pilota el més ràpid possible per cansar-los i aprofitar les nostres ocasions, havíem de ser agressius de cara a porteria i penso que ho hem sigut, ha sigut qüestió de marcar el primer que el partit s'ha desencallat i la veritat que molt contents. Marc, imagino que heu notat aquesta il·lusió de la gent, no, pel primer partit europeu aquí a casa? Sí, evidentment, hem notat el seu suport, ens han portat amb ells al costat i la veritat que ha sigut molt més fàcil amb tots ells. I ara, Marc, com es gestiona la tornada? Bueno, doncs ara a seguir, tenim un partit per acabar de fer la nostra feina, sabem que és molt important per l'equip, per l'afició, per tots nosaltres i ho volem fer. I tenim al ràssim d'Abuia, amb el nostre, amb David Gallego. Míster, què balance haces del partit? Bueno, pues muy positivo, no? Sabíem en les condicions que veníem, veníem amb tres semanas de preparació, ha fet moltíssima calor i jugàbem contra un rival que lleva, crec que treze jornades de liga, que empeixeu en abril i que està molt més rodada, i, encima, no hem trobat un rival, tot el que hem vist, molt, molt encerrado atrás, amb pràsticament una línia de 4-5-1 i així era difícil. Bueno, la primera parte creo que hem estat un poco lento en la circulació, però bé en la estructura, això ha generat un desgaste molt gran, perquè al final, quan mèves, circula i no te fatiguen o no te facen correr per atràs, això va generant que a mig, avançant els minuts, tant a nivell físic o emocional, vayes perdent la atenció. La segona parte hem insistit i hem trobat. Al final, contento, contento y satisfecho, sabemos que las piernas no van como deberían de ir y que es el primer partido, recordad, el primer partido que juegan 90 minutos los jugadores, no había habido ni un jugador aún que haya jugado 90 minutos, por lo tanto, muy satisfecho del partido. Era fácil, Mister, uno, por el partido táctico que han ellos empleado o usado, por la calor y por las condiciones que ahora comentabas, ¿verdad? ¿Dónde ha estado un poco la clave en la segunda parte? ¿Qué les has dicho en el descanso? Bueno, he dicho que había que insistir, que si estaban convencidos de ser un poco más agresivos en el área, intentar llegar y poner cuando ya podíamos poner, para que pasen cosas en el área, porque se iban a equivocar, porque teníamos que ser, ya te digo. Y al final los goles han venido así, sí que es verdad que no ha liberado, el marcar el primero y el segundo no ha liberado, no ha hecho estar un poco más tranquilos, pero ya te digo, al final es una cuestión que creo que lo que ha pasado en la segunda parte es una consecuencia de la primera. Por lo tanto, muy bien, la verdad es que muy bien, lo hemos entendido bien, el equipo ha hecho un buen trabajo y nos sirve como una semana más para seguir trabajando y poniéndonos en forma. Hay que recordar y tener claro que todos los equipos ahora que no están en esta competición les faltan tres semanas de trabajo para llegar óptimos al partido de liga y nosotros estamos compitiendo ya, o sea que, ya te digo, muy satisfecho, muy contento de la predisposición, la actitud de todos y también quiero valorar y ponerlo en grande que los 19.000 socios que han venido hoy, esa ilusión se ha transmitido y ya te digo, se ha convertido en gasolina porque al final nos costaba. La última, míster, ahora hablabas de la afición, ha coreado mucho tu nombre cuando ha salido por Megafonia y ha enchufado también al equipo, ¿verdad? La gente tenía ganas de Europa. Al final tenemos que enganchar, somos nosotros los que tenemos que enganchar a la gente, ya te digo, tenemos que formar una familia. Si estamos juntos cuando las cosas van peor o estamos espesos y tienes el aliento de la gente, ya te digo, esta ilusión, yo no me voy a cansar de decirlo, es gasolina para nosotros y esta comunión tiene que ser de aquí a final de temporada porque va a haber momentos complicados, las cosas nos saldrán y es cuando realmente los necesitamos y sé que van a estar, sé que van a estar, pero para eso nosotros tenemos que engancharla con nuestro juego y dando el máximo, con nuestro juego a nivel ofensivo y en defensa comportarnos, yo siempre he dicho en ataque, quiero comportarnos como un equipo que es grande y en defensa tenemos que ser un equipo, que nos encontremos un equipo que es pequeño. ¿En eso qué quiere decir? Porque si nos damos las dos cosas es un equipo muy difícil de ganar. Muchas gracias, Mister. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!